Hola, hola, estamos en vivo en Radio Disney Argentina, Luciano Pereira con nosotros, bienvenido. Hola, ¿todo bien? Qué bueno tenerte, Luciano. Un placer, un placer estar acá en esta casa otra vez. Bueno, qué alegría verte sonriendo como siempre y dando tantos conciertos. ¿Ya van cuántos shows de la gira? De la nueva. De la nueva van unos 27 conciertos. Wow. Así que estamos muy felices disfrutando de esta gira del aire al viento y cerramos el año, el próximo miércoles, jueves y viernes, en el Teatro Gran Rex, el próximo 20, 21 y 22 de diciembre, cerramos la gira de la vida al viento en este 2017, ahí con 16 conciertos en el Rex, así que muy pero muy felices. Bueno, la verdad que este ha sido un gran año, 16, Gran Rex, con Luna Parks, con tantos escenarios en cada rincón de Argentina. ¿Imaginabas alguna vez que iba a pasar todo esto? No. No, la verdad no, pero sí, con tanto trabajo, con tantos discos hoy, yo siempre digo que no, que soñaba con el primer disco. Hoy en día estoy celebrando mi décimo disco y celebrarlo de esta manera con giras por todo el país, haber estado también por Chile, por Uruguay, viajar el próximo, bueno, mañana, viernes, 15 en la Arena Maipú de Mendoza y volver a Buenos Aires para el próximo 20, 21 y 22 de diciembre, cerrar la gira en el Rex, con tantos conciertos, que el disco se haya transformado ya en disco de platino, con tantas presentaciones, la verdad que me tiene muy pero muy feliz. Estoy contento por cómo también la gente ha aceptado este disco, la vida al viento, y disfrutando de lo que es este fin de gira de este año y ya tomando pilas y forzas para lo que se va a iniciar el año que viene con toda la gira de la vida al viento o también en el exterior. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, enseguida hacemos una pregunta. Muchos besos piden que mandes, mucho emoji de corazón, estoy viendo por acá muchos corazones, mucho cariño. Recién hablabas de Chile, la verdad que fue buenísimo verte en Chile, disfrutar de ahí, de ese concierto, de ese encuentro una vez más con el público. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo haber estado en Chile, ahí en Santiago, en el Café de las Artes fue increíble. Siempre hay una cuestión muy linda con el público chileno, siempre me reciben como un chileno más a cada país también que tengo la posibilidad de ir. Habré estado en Montedio también y ahora para el año que viene una gira por Estados Unidos, vamos a estar por México, Costa Rica, Ecuador, Perú, así que programando todo lo que va a ser el año que viene también, pero feliz de poder llevar este disco la vida al viento a diferentes países. Sí, ahí vi en abril, Nueva York, New Jersey y también. Los Ángeles y Miami, vamos a estar en abril del año que viene. Qué bueno, qué bueno. Seguir recorriendo el mundo. Bueno, en poco menos de una semana hubo reconocimientos en el Río de la Plata, a ambos lados del charco, como decimos, porque en Montevideo te nombraron visitante ilustre de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, en Buenos Aires, personalidad destacada de la cultura. ¿Qué se siente cuando alguien, digamos, instituciones así de las ciudades te dan ese mimo, digamos? Dejez. Porque cuando empiezas a hacer reconocimientos es porque ya estás viejo, pero... No, eso es cuando llega la trayectoria o qué sé yo, viste. No, es una gran emoción. Es una gran emoción porque, no, en realidad trabajo porque me gusta hacer música, porque me gusta cantar, porque me gusta compartir mi profesión con la gente, pero de repente que te lo reconozcan de esta manera, con estos reconocimientos, es algo muy emotivo. Y también es una dosis de energía para seguir creciendo, aprendiendo, perfeccionándome para entregarle a la gente, ya sea desde un disco o desde un escenario siempre lo mejor. Qué lindo que sos, sos un genio, dice Yara. Te mandan saludos desde Gutiérrez, Chiapas, Tuxa Gutiérrez, Chiapas, México. ¿Qué más? Muchos corazones. De Chile, Maquita manda también saludos. De Chile dice que te aman, Martu, mucha gente de Chile. Y, ah, preguntan, ¿qué se viene para Argentina? Silvina dice, para el 2018. Se viene ahora en el verano, a partir de enero y febrero, toda la gira de festivales, presentando la vida al viento. Y en abril se viene la gira por Estados Unidos y todo el resto de Latinoamérica. Qué bueno. Bueno, te felicitamos, Luciano, la verdad. Miércoles, jueves y viernes que viene vamos a estar ahí, vamos a tener ganadores en primera fila, en distintos lugares, como siempre, del teatro para acompañarte. Y déjame invitar también, Mille, para estos días del miércoles, jueves y viernes, no solamente a que te acerques y vengas al concierto, sino que también todos los clubes de fans están haciendo una cruzada solidaria en el Rex. Se juntaron todos los clubes de fans con la Fundación Sí, así que alimentos no perecederos, lo que no uses en tu casa en buen estado, todo se va a dar para la gente en situación de calle el próximo 24 de diciembre, para que gente en situación de calle por lo menos tenga algo en la noche buena. Así que, si no entras al concierto, no importa, pero acercate que te voy a agradecer con todos los clubes de fans lo que puedas traer para donarlo a la gente en situación de calle, que es una muy buena cruzada solidaria. Así que ayudar y además a pasar un muy buen momento, disfrutar de las canciones. La vida al viento se llama el último disco de Luciano, ya es disco de platino, ya no sé dónde entran todos esos discos de platino y premios y cosas. ¿Tenés una sala en tu casa o en casa de tus padres? Sí, hay un lugarcito ahí en casa donde están todas esas cosas. Qué bueno, bueno. Bueno, Luciano, un placer tenerte como siempre y siempre estamos ahí conectados. Ahí estamos, con regalizos, muchas gracias y un beso grande a toda la gente que nos está mirando en este momento. Bueno, vamos ahora en un rato, les cuento yo acá con Luciano a sorprender a una, ¿lo puedo decir? ¿A una ganadora? Sí. ¿De primera fila? Ahora. ¿Ahora? Sí, y en un rato. Y ahora vas a llamar a alguien. Ahora te explicamos todo. Los que están ahí, escuchen Radio Disney Argentina. ¿Tiene que ver con esto? Porque en un rato, Luciano, le va a dar la alegría a alguien de que va a estar en primera fila. Pero no se los podemos decir ahora, lo tienen que escuchar en la radio, así que sintonicen Radio Disney Argentina. ¿Me puedo quedar con esta cintura? Y va a estar complicado verte de los dos dados. Ok, lo puedo. Lo último, para finalizar, la frase. Qué lindo, ¿no? Gracias, Lu.